Los padres de la iglesia y el dogma trinitario. La Biblia siempre ha sido considerada por la iglesia católica un libro sagrado. No obstante, siempre hubo intentos de alterar el texto. En ocasiones lograron su objetivo. Un ejemplo que hoy pocos discuten fue el agregado intencional en primera de Juan 5 7 8 o la introducción de la palabra Dios en textos como primera Timoteo 3 16 con la clara intención de fortalecer el dogma. Si esto ocurrió con un libro sagrado, ¿qué podemos esperar de los escritos de los padres de la iglesia? ¿Fueron copiados sin alteraciones los textos de los padres? Muchos al ver lo sucedido con la Biblia ponemos en duda algunas de las declaraciones trinitarias de los llamados padres de la iglesia, ya que los pocos manuscritos que poseemos fueron copiados por los monjes en una época bastante tardía. En esta serie mostraremos algunas de las declaraciones antitrinitarias que evidencian lo lejos que estaban estos hombres del pensamiento niceno. Si le interesa el tema, acompáñenos. Hoy hablaremos de orígenes considerado por algunos el genio más grande de la iglesia primitiva. No obstante, tenía enemigos como era el caso de Jerónimo, el creador de la Vulgata Latina. Era tanto el desprecio de este erudito hacia las enseñanzas de orígenes que llegó a ser algo que fortalece mi argumento inicial. Jerónimo cita un supuesto escrito de orígenes que decía que después de eones y la restauración de todas las cosas, el estado de Gabriel sería el mismo que el del diablo, el de Pablo como el de Caifás, el de las vírgenes como el de las prostitutas. Jerónimo, sin embargo, no estaba libre de alterar deliberadamente las citas para hacer que Orígenes pareciera más hereje. No obstante, el corpus de Orígenes contradecía este espurio texto. Orígenes señala en su carta a los amigos en Alejandría que Satanás y sus demonios no estarían incluidos en la salvación final. La pregunta es simple. ¿Manipularon también los escritos de Orígenes para que no fuera tildado de antitrinitario? Orígenes era un subordinacionista, como la mayoría de los teólogos de su época, lo que significa que creía que el padre era superior al hijo. En otro momento, Orígenes sugiere que el hijo fue creado por el padre, lo que significa que creía que el padre era superior al hijo. En una de las obras católicas sobre patrística más respetadas, Patrología de Cuasten, tomo 1, página 380, este historiador católico que insiste en que Orígenes era trinitario se ve obligado a reconocer. Hablando de la adoración, observa que debería dirigirse únicamente a Dios Padre, jamás a un ser creado, ni siquiera a Cristo. El mismo Cristo nos enseñó a adorar al Padre. Deberíamos orar en el nombre de Jesús. Deberíamos adorar al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, pero únicamente el Padre tiene derecho a nuestra adoración. Para justificar esta opinión singular, Orígenes dice que si se quiere orar correctamente, no se debe rogar a quien ora él mismo. El que rehusó ser llamado bueno, porque solo Dios tiene derecho a llamarse así, ciertamente habría rehusado que se le adorara. Y si Cristo llama a los cristianos hermanos suyos, con esto da a entender claramente que desea que ellos adoren al Padre, no a él, que es su hermano. Por cosas menores que esta, muchos fueron condenados a la hoguera y considerados herejes.